Hola soy Cris Cárdenas y te cuento lo que acontece, lo que acontece news, la esposa y vida de joven el Mois clama justicia ante su tumba, la ex primera dama de Haití Martín Mois acusó este viernes durante el funeral del presidente a través de un encendido discurso a la oligarquía haitiana de lo que sucedió con su esposo, que fue torturado y asesinado en su casa de Puerto Príncipe el pasado 7 de julio, también recordó los 25 años de matrimonio que compartió con el exmandatario y afirmó que no cederán ante el miedo. La Corte Constitucional de Colombia amplía la eutanasia a enfermedades no terminales, la información emitida este jueves gira en torno a la decisión judicial en la que se apertura la muerte asistida y legal a casos de enfermedades que no son graves o terminales, siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesiones corporales o padecimientos graves e impurables. Decenas de personas mueren por graves inundaciones en China, al menos 33 personas han perdido la vida en la provincia de Henan a causa de las fuertes inundaciones generadas por las lluvias más intensas en los últimos años. Soy Cris Carreras en Génesis TV 360 Televisión a un clic.